Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien. Me presento, mi nombre es Eugenia Pérez. Yo soy la coordinadora del área de extensión y acción social. Les damos la más cordial bienvenida a la Universidad de San Marcos. Ahí me disculpan con mi saudismo en los de orejitas, pero los míos se me acaban de dañar y estos son de mi hija. Pues ahí me tocó, ¿verdad? Hasta bonita me veo, pero hasta alumbran y de todo, vieran qué divinos. Bienvenidos, de verdad, de corazón les deseamos que este tercer cuatrimestre sea muy exitoso para cada uno de ustedes. Estén seguros que detrás de esa plataforma, pues sabemos muchas personas que les vamos a ayudar para que ustedes puedan sacar el cuatrimestre. Primero, quiero presentarles a mi compañera Dayana. Dayana trabaja en el área de extensión y acción social también. Dayana, te dejo el micrófono para que les expliques un poquito la dinámica de hoy. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches a todos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un gusto saludarlos. Como lo dijo Eugenia, mi nombre es Dayana Araya y yo también soy parte del Departamento de Extensión y Acción Social de la Universidad San Marcos. Un placer tenerlos por acá, dándoles la bienvenida a este nuevo reto, a esta nueva experiencia que es entrar a la universidad, que yo sé que ahorita en estos momentos pues cuesta tanto y han dado ese paso tan importante en sus vidas. Así que realmente estoy muy contenta de tenerlos por acá. Yo sé que tal vez están muy llenos de preguntas, de dudas, de qué de qué serán ciertas cosas y demás, pero este para eso estamos nosotros acá. Para que ustedes sepan también que detrás de una plataforma existimos un montón de personas que están para servirles adicional a eso. Lo decía Eugenia ahora antes de ingresar, pero los que acaban de entrar, este, les quiero comentar que tienen que poner el nombre completo, número de cédula en la sección del chat. Resulta que yo el día de mañana a quienes se inscriban por el chat, yo les voy a estar enviando una encuesta. Y hoy, este, pues era algo, hoy fue algo imprevisto acá porque tuvimos un montón de temas porque nuestra plataforma que nosotros usamos siempre es la plataforma Teams y pues hubo a nivel mundial una caída de la plataforma, entonces pues no pudimos y este fue nuestro plan B. Y este, la encuesta y la encuesta y la lista de asistencia, yo la hago de manera virtual y es utilizando esta plataforma, entonces yo el día de mañana les voy a estar enviando este. Daya, no tienes audio. Ay, me silenciaron. Y quienes tienen la asistencia, vamos a estar rifando tres recuerdos de la universidad y una tablet. Entonces, yo mañana les voy a estar enviando el link y ya sabéis, solamente quien llena la asistencia o quien llena este link que les voy a enviar por correo, yo solo se los voy a enviar a quienes pongan la asistencia en el chat, nombre completo con los dos apellidos y número de cédula. Y este, el día de mañana les voy a enviar, los que llenen la asistencia mañana se va a estar rifando una tablet y tres recuerdos de la universidad, entonces para que lo tengan presente. Ahora, cuando Eugenia les termine de explicar ciertos, ciertas cosas que ella les va a hablar, yo les voy, le voy a robar como un chancecito para poder explicarles este, dos cosas muy importantes que tengo para ustedes. Es una regalía y otra cosa por ahí que yo sé que es importante para ustedes, pero por el momento es eso y cualquier cosa yo voy a estar por el chat, cualquier duda que se les vaya generando, lo pueden poner por ahí y después lo vamos a ver. Ok, entonces, bienvenidos y bienvenidas y los dejo con Eugenia. Gracias. Gracias, Daya. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestro vicerector, al señor Marco Esquivel. Buenas noches, Marco, ¿cómo me le va? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Lo que es la costumbre usar siempre el mismo aplicativo. Y bueno, bienvenidos a todos, muy buenas noches. Un placer que hayan seleccionado la universidad para esa meta tan importante que es sacar una profesión universitaria. Como decía Dayana, hoy estamos en una aplicación que no es la que normalmente utilizamos en las clases, siempre utilizamos Teams o Biblup, pero bueno, como lo pasó a nivel mundial esto de la tecnología, ha tenido problemas Teams, entonces preferimos, por las dinámicas que vamos a utilizar o que tienen preparadas las compañeras, poderlo hacer a través de esta plataforma. Esta plataforma, poder unir todos a la sala, que veo que hay un buen número de estudiantes en la sala y entonces les agradecemos mucho esa flexibilidad. Hoy es un día muy importante. Nosotros, como ustedes bien saben, nosotros estamos prácticamente en la tercera semana de entrada a clases. Ustedes están ingresando, algunos en la segunda semana, bueno, algunos en la, posiblemente hay gente que todavía estén, que entraron en la primera, que no llevaron las inducciones de la, de la primera semana. Otros de la segunda y otros de la tercera semana. Estamos preparados para darles el acompañamiento que eso conlleva de forma tal que ustedes puedan terminar este cuatrimestre satisfactoriamente y a la vez que ustedes puedan aprender de los cursos que ustedes matricularon. Es muy importante que también en esta inducción, aparte de todo lo que van a contar las compañeras, es que ustedes conozcan muy bien todos los puntos medulares para que ustedes puedan dedicarse solamente a estudiar. O sea, que ustedes en esta, en esta charla que tienen preparadas ellas puedan solventar todas las dudas que tienen que ver con los servicios, con las partes de bienestar estudiantil, con las partes de los, de las alternativas que tienen a través de, del estudio y de todas las plataformas que tiene la universidad. Porque no solamente tiene la plataforma Canvas para estudiar, también tiene plataformas de, de biblioteca, plataformas de bioconferencias, plataformas de inglés, plataformas para hacer actividades grupales que las, que, que están todas prácticamente fusionadas en la misma plataforma en el habla virtual de estudio. Entonces, háganse todas las preguntas que ustedes pueden hacer y para que aprovechen este tiempo. Algo que es muy, muy, muy importante y quisiera hacerles una introducción es que esta universidad, ustedes están entrando en una modalidad virtual. Algunos escogieron la carrera para estudiar en modalidad virtual. Otros la están llevando en forma presencial, en forma remota, porque el asunto pandémico hacía premio. Cualquiera de las dos formas que, que lo estén llevando, la universidad tiene la, la ventaja de que tiene las sinergias y tiene la tecnología, tiene los procesos y tiene las metodologías de forma tal que ustedes puedan estudiar sin ningún problema. Ustedes muy bien saben que, que el origen de la universidad prácticamente es la Ica de, de las escuelas Manuel de Aragón y desde ahí para acá, luego del IPECO que se formó en los años setentas, la universidad siempre ha sido muy disruptiva, siempre ha sido muy innovadora en cualquier cuestión. En el, en el, en el año más o menos dos mil doce fue que nos unimos a un conglomerado de universidades que hay en América Latina y eso nos permitió traer las metodologías de enseñanza universitaria que estaban en Boja a nivel mundial. Eso es lo que ustedes van a recibir en sus clases. Van a recibir una clase que prácticamente toda, tiene todas las herramientas en la plataforma Canvas, que la habla virtual, donde ustedes están estudiando y ahí ustedes pueden interactuar en primera instancia con, con el profesor. Su, el profesor va a ser el primer mediador de su clase, pero ahí mismo en la plataforma se van a encontrar algunos compañeros que ahorita más adelante se van a presentar y van a explicar un poco la dinámica. De forma tal que ustedes tengan una alternativa de servicio, de soporte y de enseñanza en, en el curso. Entonces, no más, yo creo que quería darle nada más esa bienvenida, esta, una breve introducción y ya las compañeras irán poco a poco. Aprovechen el tiempo, dedíquense a estudiar y esperamos ser una, un buen acompañante en todos estos años que tienen ustedes de casa. Bienvenidos, mucha suerte y mucho estudio en la hora de adelante. Gracias, Marco, por el espacio. Ok, en el chat hay varias dudas que son con respecto a la modalidad virtual y el ingreso a la, a la plataforma. Esa bienvenida es para conocerlos un poquito y además que conozcan de la universidad. Hay una serie de personas expertas que nosotros los vamos a poner en contacto para que ustedes puedan conversar sobre esas dudas el día ya de mañana y les puedan ayudar prácticamente con el ingreso y demás al sistema. Daya, por favor, si les recordamos qué deben hacer a través del chat y además lo que les vamos a dar. Sí, como ahorita, por lo del tema que yo les estaba explicando ahora, no podemos llenar el link que yo tenía para ustedes de asistencia, entonces les pido amablemente que me pongan el nombre completo en el chat con el número de cédula. El día de mañana, el día de mañana yo les voy a estar enviando un link de la encuesta que tienen que llenar y de ahí vamos a sacar tres personas ganadoras de un, de recuerdos de la universidad y una persona que se va a ganar una tablet. Entonces, para que sepan y para que pongan el nombre completo en, y el número de cédula por el chat. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ahora tengo el gusto de presentarles a la directora del área de administración, doña María Andrade. Hola, doña María, buenas noches, bienvenida. Doña María tiene, ok, el micrófono lo tiene apagadito. Ahora sí, nos pasa, ¿verdad? Hablamos en mute, ¿verdad? Este, bueno, buenas noches, bienvenidos, me alegro mucho que, que estemos esta noche reunidos de esta, de esta forma. La universidad se honra con la presencia de todos y cada uno de ustedes y estamos para servirle. Y ahí hoy les va a quedar mi, mi contacto, de modo que cuando tengan alguna duda y tengan alguna situación a nivel del área de administración, pues estamos para servirles. Yo creo que las noches de bienvenida son unas noches como del espectáculo inicial de la universidad, porque se les abren los brazos a ustedes con todo el entusiasmo y las ganas de empezar, sobre todo en esta época del año, que ya es la etapa del cuatrimestre final. Y ya vamos a esperar y a seguir viviendo con esperanza en nuestras familias, todavía en Bújus, pero siempre con un buen espíritu de emprender y de concluir aquello que empezamos. Así es que ha sido un año interesante, retador, pero aquí estamos para acompañarlos. Mucho gusto. Muchísimas gracias, doña María, y bienvenida. Ahora tengo el gusto de presentarles a Nancy Mora, que es la directora del área de administración, eh, perdón, de contaduría. Nancy, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. De verdad es un gusto estar la tarde de hoy con ustedes. Sean todos, este, bienvenidos. Para mí es un honor que hayan, este, escogido, verdad, la carrera de contaduría. Hoy, este, ya son parte de nuestra escuela. De verdad que los recibimos, este, con los brazos, verdad, abiertos. Creo que, este, todos nuestros cuerpos, el cuerpo docente es un grupo de docentes excelentes, tanto como profesores como profesionales. Entonces, los van a estar acompañando durante toda, este, la carrera. Entonces, eh, aquí estamos. Cualquier situación referente a la carrera, referente a algún docente y demás, estamos a la orden para atenderlos y de verdad darle la, la bienvenida y que sea un cuatrimestre de mucho éxito y académico. Y también, este, desde la, la parte personal, verdad, para, para ustedes que hoy toman el reto, este, de iniciar una carrera con nosotros. Gracias, bienvenidos. Muchísimas gracias, Nancy. Doña Vanessa, ¿está por ahí, Doña Vane? Daya, ¿me confirmas? Bueno, Doña Vane es la directora del área. No la veo conectada. Sí, lamentablemente, Doña Vanessa, que es la directora del área docencia y la compañera Lizy Picado, que es de marketing, hoy no los pudieron acompañar. Eh, sin embargo, ellas, eh, igual están a disposición de cada uno de ustedes. Ahora tengo el gusto de presentarles a Diany Víquez. Diany es la coordinadora de la virtualidad. Detrás de ella hay un mundo enorme, que son ustedes. Diany, bienvenida. Hola, Evo. Bienvenidos. Buenas noches. Eh, bienvenidos todos a la Universidad de San Marcos. Para nosotros es un honor contar con ustedes como estudiantes. Entonces, quiero darles la bienvenida de parte de la coordinación de virtualidad y decirles que estamos a la orden. Eh, yo y un equipo tenemos atrás, eh, gestores de permanencia, gestores que van a estar dándole seguimiento a ustedes como estudiantes. Le damos seguimiento a los profes también. Tenemos a la compañera Tahiri Piedra, que siempre nos ayuda a resolver cualquier enredillo que tengan. Entonces, el principal mensaje que quiero darles en este momento es que sepan que hay detrás de la plataforma un montón de personas que estamos ahí listas para resolverles y ayudarles. Entonces, que no entren en pánico, que no se asusten, que si estoy en la noche y se me cerró, se me cayó el internet, perdí el examen y ¿qué voy a hacer? No se preocupen, ustedes mandan el mensaje y nosotros el lunes, en el momento en que entremos otra vez, vamos a estar ahí para atenderlos. Entonces, a veces uno piensa que por ser un mundo virtual, ya, ¿verdad? Le viene el mundo y da mucho susto porque son exámenes y evaluaciones y trabajos. Entonces, estén tranquilos. Nosotros siempre vamos a estar ahí para apoyarlos. Está la línea de atención, están los formularios de atención y a nosotros en el momento en que ustedes llaman a la línea, de una vez nos llega el caso para atenderlos. Entonces, los vamos a estar contactando y apoyando durante todo el cursado. Usted me dice, ¿qué más les puedo contar? ¿Qué dudas tienen? Ahí viene el chat, piden que los profes pongan las conferencias en el calendario. Yo se los voy a sugerir también a los profes, es muy buena información, pero es importante que ellos sepan que pueden gestionar su propio calendario. Entonces, ustedes como estudiantes, en el momento en que les llega el anuncio del profe, puede ir a calendario y le da más eventos y se crea sus propios recordatorios. Pueden ponerse sus propias tareas, el calendario, hay calendarios de los cursos y hay un calendario propio para cada uno de ellos. Entonces, esa dudita, ahí voy a estar atenta en el chat. Si surge algo más, usted me dice y aquí voy a andar. Listo, muchísimas gracias, Diany. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Gracias. Me indica el compañero de plataforma, el subdirector de permanencia, que también esa semana se van a contactar con ustedes y en caso de dudas van a hacer un pequeño taller que tiene que ver con Canvas para que ustedes se puedan poner al hilo con la plataforma. Así que no tengan miedo, recuerden que hay todo un equipo de trabajo detrás de todo esto. Y ahora tengo el gusto de presentarles al compañero Joe Villalobos. Joe es del área de permanencia para que les explique un poquito la metodología de trabajo que ellos tienen. Buenas noches, Joe. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Qué bueno tenerlos acá con nosotros. Mi nombre es Joe Villalobos y para mí es un gusto poderles atender. En realidad, pues hablé en primera persona, pero para nosotros, toda la universidad y como parte del equipo de permanencia y servicio al estudiante, es un gusto poderlos recibir de brazos abiertos. Decía nuestra compañera Eugenia que esta semana tendremos un curso donde vamos a poder evacuar, sustentar y al mismo tiempo poderles guiar con respecto a lo que es la U virtual para que ustedes se sientan completamente acompañados. Pero gran parte de lo que nosotros nos desempeñamos y que vamos a estar mano a mano durante este cuatrimestre y los próximos es dándole ese soporte permanente, ese recibimiento que usted se merece. Este es un área donde usted no solamente va a estar estudiando, va a estar sintiendo en algunas ocasiones congojas y demás, sino que se va a sentir acompañado y va a poder deleitarse en cierta forma, ya que nosotros vamos a estarle dando ese acompañamiento donde va a ser toda una aventura divertida también, donde usted va a tener sus altos y sus bajos y nosotros vamos a estar ahí para poderle dar ese soporte, darle ese sostenimiento, poderle dar un buen servicio y como parte de esto la compañera Dayana también en los medios de comunicación que estamos utilizando en este momento está compartiendo cierta información de las áreas por donde usted nos va a poder contactar, pues nosotros somos ese equipo en cierta forma invisible que estaremos atendiéndole todas sus consultas, sea un pago, sea que usted tiene una duda con X plataforma y así sucesivamente cualquier tipo de duda, que usted se encuentre en el camino, ahí estaremos nosotros para poderle dar todo ese apoyo necesario y para eso quería permítame contarle que nosotros contamos con la plataforma de la U Virtual, que es una plataforma que cuando usted la conozca va a ver lo amigable que es porque usted va a poder realizar sus pagos en línea, va a poder ver sus notas, va a poderse matricular, en otras palabras se va a poder autogestionar, tenemos también dentro de nuestra página lo que es el formulario de consultas que nos llega, es un canal nuevo que nos llega completamente directo y de manera telefónica, nosotros estamos recibiéndole y contestándole, también nosotros contamos con cierto número donde lo atendemos por WhatsApp y le atendemos por medio de nuestro call center, de verdad que para nosotros es un gusto darle la bienvenida al igual que los otros compañeros, nos sentimos muy emocionados de tenerlos con nosotros, créame no están solos, han tomado una excelente decisión, ustedes están invirtiendo en su futuro y este tipo de inversiones no son fáciles, pero y menos en este tiempo, pero en los tiempos que muchas veces se parecen difíciles, es donde sale verdaderamente el carácter que llevamos por dentro cada uno de nosotros, sin más palabras y para darle el pase a nuestra compañera Eugenia, de verdad que el Señor me les bendiga, me les dé mucha fortaleza y les motivamos a que sigan adelante y ahí estaremos para servirles, doy el pase a mi compañera Eugenia, gracias. Gracias Joe, de verdad, muchísimas gracias por su ayuda y también gracias, esta noche quiero presentarles a la compañera Alejandra, ella trabaja en el área de admisiones y hoy está en representación de todos los compañeros. Ale, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están doña Eugenia? ¿Cómo están todos? Bueno, bienvenidos, qué gusto tener a tanta gente por acá, que a pesar de que, bueno, las clases iniciaron hace un par de semanitas, pues aún toman esta decisión de iniciar y de tomar este reto con toda la actitud, por acá estamos para servirles, como lo decía Dian y como lo decía Joe, toman una decisión muy, muy importante en estos tiempos, ¿verdad? En donde la situación del país y del mundo entero no ha sido la más óptima, pero ustedes están aquí cumpliendo sus sueños, cumpliendo sus metas y pues qué mejor que de la mano de la Universidad San Marcos. De parte del departamento de admisiones, estamos por acá para servirles, para poder evacuar todas sus dudas, aquellos pues que tengan dudas en cuanto a la plataforma, en cuanto a la gestión de la misma, tal lo decía Joe, tenemos una plataforma que es la U virtual, que es aquella en donde puedes autogestionarte, lo que significa puedes aplicar tus pagos, pagar tus mensualidades, ver tus notas, matricularte, y pues realizar un sinfín de gestiones que te ahorra tanto tiempo, ¿verdad? Como esa manera de poder llevar a cabo ese trámite. Nosotros de parte del departamento de admisiones, estamos por acá, reitero, para servirles, para poderlos apoyar, para poderlos ayudar y no se sientan solos. Estamos en una virtualidad en donde a veces pues no nos sentimos tan acompañados, pero tenemos un montón de personas que están detrás de esta plataforma para poderlos guiar y poderles brindar el mejor servicio. De mi parte, reitero nuevamente la bienvenida para todos ustedes, pónganle muchas, muchas ganas, el tiempo pasa volando y ya verán que dentro de poquito van a estar graduados de bachillerato en administración, contaduría, licenciatura en docencia, administración, contaduría, todo, marketing, la carrera que hayan escogido, y pues para nosotros va a ser muy grato poder estar presentes en esos momentos de felicidad para ustedes. Bienvenidos, y bueno, lo dejo con Ewe, que se me desapareció. ¿Dónde está? Gracias, Ale. Bienvenidos, bienvenidos y muchas bendiciones, mucho éxito en todo lo que vayan a emprender a partir de hoy, y no se pongan tristes si no logran cumplir con alguna tarea. Bien lo decía Diany, comuníquense con nosotros, que nosotros apenas tengamos la oportunidad de volver y poder responderles a ustedes durante la semana, lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer para ayudarles, para orientarlos, y para que puedan culminar su curso y su actividad de la mejor manera. Así es, así es, así es, rapidito van a estar graduados, acuérdense de mí. Vamos a conocer todas esas caritas en vivo y directo. Yo tal vez con un bordoncillo, pero los voy a llegar a ver, acuérdense de mí. No, ay, qué exagerada, doña Ewe, si usted es la persona con más ánimo y más actitud, vitalidad, una vitalidad increíble. Ay, pero qué bonito va a ser, de verdad, cuando yo pueda ir dentro de tres años y verlos ahí graduándose, eso va a ser tan emocionante, es como, van a ser como hijos míos, es más. Vea que tiene más chance con las licenciaturas, doña Ewe, de aquí a agosto. No, no, no me muero antes, entonces, ¿verdad? No, de aquí a agosto. No, les voy a contar algo, dentro de esa camada nueva que tenemos, bendito sea Dios, tengo a mi hija estudiando en Aú, entonces, ya, y me va a tocar ir a barlos, porque yo todavía quiero estar ahí. Por supuesto, chicos, entonces a ponerle muchas ganas y que, bueno, que todo sea, todo, todo, todo sea muchos éxitos para ustedes. Correcto. Bueno, Ewe. Gracias, Ewe, perdón, te puedo robar un segundo. Veo muchas consultas en el chat allá. Sí, estaba viendo en el chat que tienen ciertas consultas con lo que es la solicitud del correo institucional, cómo hacer pagos, cómo, este, bueno, tienen muchísimas consultas con respecto. Yo, el día de mañana, cuando les envíe el link que les voy a mandar por correo electrónico, también les voy a enviar un PDF con consultas frecuentes. Este PDF viene, la consulta que tienen casi siempre, como, ¿dónde hago mis pagos? ¿Cómo matrículo por la U virtual? Lo de los accesos a las plataformas de la biblioteca. O sea, yo sé que tienen muchísimas consultas y este PDF tiene todas esas dudas y con quién solventar esa duda. Entonces, este, yo mañana les voy a enviar el PDF y les voy a enviar el link de inscripción para que se ganen la tablet. Entonces, este, para que lo tengan presente, que ahora estaban diciendo ahí, yo ya voy por la tablet. O sea, tienen como toda la actitud. Yo aquí la tengo, a la par mía. Así que, si no la quieren, yo me la puedo dar. Este, pero, pero sí. Entonces, yo sé que tienen muchas dudas. Igual las pueden ir poniendo. Yo, con todo gusto, este, les voy a, para ver. Yo, con todo gusto, les voy, este, contestando, ¿verdad? Y si no, el que sepa el tema, que es más que todo, Diany, que es la conocedora de la plataforma. Pero, este, voy a, voy a enviarles mañana el PDF con las preguntas frecuentes. ¿Ok? Yo les voy a contar algo. Estamos tratando de enlazar a Doña Vani para que la conozcan. Vamos a ver si logramos que se enlace. Bueno, antes de iniciar a presentarles, valga la ronda, una presentación que tenemos para ustedes y que conozcan un poquito de la U. A los que tienen inquietudes, de verdad, ahí les puse el correo electrónico mío y el de Bienestar Estudiantil. Vamos a direccionar esas consultas que tienen, cómo ve una videoconferencia, que tienen dudas sobre conocimientos de cursos. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Se los vamos a evacuar vía correo electrónico. Me puede escribir a mí o al correo de Bienestar. Yo necesito algo antes de empezar. Yo quiero verlos a todos. Así que enciendan la cámara para conocerlos así rápidamente. Bueno, Angie, hace rato está ahí. Hola, Angie. Está como acostadilla, ¿verdad? Hola, buenas tardes. Es que me agarraron fuera de base y me conecté en el celular. Tenía cierta duda si iba a funcionar o no, pero me alegra que sí funcione. Un saludo para todos. Gracias. Gracias. Miren, ahí tenemos a Esteban, está Marce. ¡Seilin! Te llamas igual a mi hija. Sí, eso estaba viendo. Muy pocas veces veo ese nombre. Seilin Polet se llama mi hija. ¿Y ella es sureña? Sí, también, o sea, es. Por ahí veo a Luis, a Ixi, veo a Karina, a Maynor. Vamos a ver a quién veo más. Mire, de este lado tengo más. Tengo a Carlos, a Marisela, a Marvin, a Jairo. Ah, sí, aquí es. Ahí veo a Angelicruz con su bebito. Con el bebé. ¡Ay, hola! ¿Cómo estás? Las ventajas de la virtualidad. A Cintia, a Valle. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo es su nombre? Emiliano. ¡Ay, Emiliano! ¡Ah, qué, hola, Emiliano! ¡Qué lindo! Muchas gracias, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Veo a Fran, veo a Guillermo, veo a Carlos, a Valerie. Vamos a ver a quién veo más. Bueno, los de este lado no se animaron a poner cámara. Ya todos pusieron la asistencia, ya todos pusieron la asistencia, sí. Porque si no, no les hago llegar el link, entonces nadie se gana la tablet y así me la dejo yo. No, y también vamos a tener unos cursos que les vamos a mandar para que puedan participar de unos cursos gratis de la universidad. Cierto, gracias por acordarme. ¿Cómo se pone la asistencia? En el chat, nada más con el nombre completo y número de cédula. Tenemos unos cursos libres, que se llaman los cursos MOOCs, que yo se los voy a estar compartiendo, regalando por la asistencia del día de hoy. Son cursos, bueno, gratuitos para ustedes, entonces el link ahorita se los paso por el chat. Nada más si ustedes se conectan y hay cursos de todo, hay cursos de SAP, de fotografía, de diseño. Bueno, hay un montón de cursos, ¿verdad, Edu? Y son súper fáciles y muy útiles, entonces para que los aprovechen y es solamente para ustedes por haberse conectado. Lo bonito de estos cursos es que son certificados, ustedes van a recibir un certificadito. Creo que por ahí tengo a doña Vanessa ya, doña Vani, estás por ahí, vamos a ver, vamos a ver, porque estaba tratando. Ay, había un montón de ahí, ya no los veo, Frank ya quitó la cámara, ya no los veo, Rebeca también. Acá soy, acá soy. No, no, pero ya, 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 ya. Estoy reclamando, estoy reclamando, mentira. Después, después le sale, vamos a ver si lo voy a conectar a doña Vani. Ay, ya, ya, doña Vani, bienvenida. Ay, es que, muchas gracias, es que Zoom creo que yo no le gusto mucho, pero aquí estoy, gracias. Doña Vani, bienvenida, si gustan, apagamos cámaras, chiquillos, para que conozcan a doña Vani y apagamos micrófonos. Doña Vani es la directora del área de docencia. Doña Vani, qué gusto tenerla con nosotros, que lo logramos. Ahora hay que encender el micrófono, doña Vani. Ay, sí, es que es eso, me cambiaron todo, no es como Teams. Bueno, buenas noches, un gusto, muchísimas gracias por la espera. Yo soy Vanessa, como dice EU, tengo la responsabilidad de la dirección de la carrera de docencia. Entonces, bienvenidos, chicos, a la carrera lindísima. Estoy para servirles cualquier apoyo que necesiten, pues yo encantada de la vida. Gracias, EU. Gracias, doña Vani. Bueno, ahora yo voy a compartirles algo que tiene que ver con la universidad para que conozcan un poquito de la U. Sabemos que por el tema de la pandemia, pues todo ahora es por virtualidad y tal vez algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de conocer la U. Yo quiero presentarles la universidad. Deben un segundo para silenciar acá micrófonos. Ya, yo quiero presentarles datos muy bonitos de la universidad y que conozcan un poco de los servicios que tiene el área de extensión y acción social. Entonces, vamos a compartirles para que conozcan la U. Van a ver qué bonito que son las cosas que hay en la U. Daya, ¿me confirma si están viendo la presentación? Sí, señora. Ok. Ok. Bueno, voy a iniciar con un video. Eso es para que conozcan parte de la universidad y lo que tenemos en la U. Además, van a conocer a EU ahí en vivo y a todo color. Entonces, ahí les dejo un ratito un video. Buenos días, mi nombre es Alicia Zamora, yo soy colaboradora de la Universidad San Marcos. Y vengo a presentarles el traje típico costarricense de Paraguay. Se caracteriza normalmente por colores fuertes, en un marcaste principalmente. También se utilizan trenzas largas y flores a los lados, como tipo guaria morada, que es la flora costarricense. Vamos a mostrarles cinco curiosidades de la Universidad San Marcos. Una de esas es este mural que está atractivo, que representa la plantación de canes y la de banano en nuestro país. Hola, soy colaborador de la Universidad San Marcos. Mi nombre es Joe Villalobos. Y la segunda curiosidad es este muro que se encuentra detrás de mí, el cual tiene ya 98 años. Y para orgullo de nuestro país es un patrimonio y pertenece a la Universidad San Marcos. La tercera curiosidad es que la Universidad San Marcos cuenta con siete cargas acreditadas por el Sistema Nacional de Acreditación en Educación Superior. Esto es muy importante para nosotros porque no cualquier universidad privada cuenta con la acreditación. Pero nosotros contamos con bachillerato en administración, bachillerato en contabilidad, licenciatura en contabilidad pública, administración de empresas y sus énfasis, gerencia, finanzas y recursos humanos. Esta es la cuarta curiosidad, Omnia Tempos AVE. Todas las cosas tienen su tiempo. Por ejemplo, a mi lado tenemos este reloj, que existe desde 1956. Es un reloj de precisión mecánica y para orgullo de la Universidad San Marcos. Es el único que existe en un edificio no religioso. Y la quinta curiosidad es que la Universidad San Marcos es la única 100% virtual en toda Costa Rica. Y por todo esto, somos Pura Vida. Bueno, somos Pura Vida, ¿verdad? ¡Qué lindo! ¿Vieron qué lindo el video? ¿Vieron las cosas que tiene la universidad? Déjenme porque voy a admitir un poco de gente por acá. Bueno, vamos a continuar. La universidad tiene casi 100 años. Este año, el próximo año cumplimos 99 años, creo. La universidad empezó como una escuela de comercio. Se llamaba Manuel Aragón y con el tiempo hemos ido pasando diferentes etapas. Fue en el 2012 donde nos incorporamos como la primera universidad virtual del país y única y autorizada en ese momento, ¿verdad? Ahora, pues, ahorita hay universidades que se están uniendo a esta virtualidad. Lo que pasa es que la Universidad San Marcos ya tiene, pues, la experiencia de verdad. Y ya tenemos graduados en la modalidad virtual. También tenemos muchísimos graduados en la modalidad presencial. Eso es como un pincelazo de la historia de la universidad. Quiero contarles que ellas son las directoras de carrera. Ya por ahí conocieron las caritas de algunas a Nancy. Nancy es la dirección de contaduría. Y Nancy también ve la parte de técnicos. Doña Vane, que ya la conocimos. Y doña María también, que por ahí ya la vimos. Lizy, que no nos pudo acompañar hoy. Lamentablemente tenía, pues, un compromiso. Y Diane, que por ahí la vimos. Y yo creo que es a la que más preguntas tienen por ahí. Les cuento que... Ay, yo creo que no está por acá. Pero les voy a contar algo. La universidad cuenta con una representación estudiantil. Hoy no pudimos agregar a ninguno de estos muchachos para que conversaran con ustedes. La U cuenta con una representación. Son miembros de la población estudiantil. Y a través de ellos ustedes pueden también comunicarse. El correo de ellos es representacionestudiantil.ac.cr Ahorita estamos finalizando el concurso de las fotos. ¿Verdad, Daya? Si no me equivoco. Sí, correcto. Vamos para ver. El día miércoles finalizamos con el concurso de la independencia. Que era enviar una foto de antaño que representara, pues, cuando nosotros pequeñitos íbamos a nuestros desfiles. O como los papás nos metían en la banda y todas esas cosas. Entonces, ¿y por qué esa fotografía representaba para mí la independencia de Costa Rica? ¿Verdad? Ya el día miércoles finaliza el concurso. Y vamos a sacar cinco ganadores de ahí. También, si alguno quiere ser miembro de la representación estudiantil, puede escribirnos para poderles explicar un poquito de qué se trata. La U tiene un grupo de personas con el tema de responsabilidad social. Nos encantaría si alguno de ustedes está interesado en unirse a este grupo. Están sumamente invitados para que nos acompañen. Entonces, es importantísimo. También, Ebu, perdón. Quería decirles, nosotros todos los meses sacamos un boletín, el cual se refleja en Canvas. Para este mes, bueno, estamos dando la pincelada. Pero el otro mes vamos a hacer un grupo de voluntariado. Vamos a irlo formando para empezar a hacer actividades de responsabilidad social. Con niños de bajos recursos. O personas de bajos recursos. Y actividades de reciclaje y demás. Entonces, ahorita, este boletín que viene es como una pincelada. Y el próximo ya viene como la invitación y el perfil de las personas que ocupamos para formar este grupo de voluntariado. Entonces, quien quiera ser parte, pues, con muchísimo gusto, puede hacerlo. También quiero invitarlos, chiquillos. Porque el otro mes vamos a celebrar el mes de la virtualidad. Entonces, vamos a hacer un mapa donde ustedes pueden registrarse. Nos van a contar desde qué parte del país o fuera de Costa Rica nos están viendo. Yo los invito a que estén atentos a todas estas actividades porque es muy importante que participen de ellas. Para el mes de la virtualidad, les cuento, vamos a tener premios. Después viene el mes de la docencia, donde también vamos a tener un montón de actividades que van a ser bastante bonitas e interesantes. Y también que les va a dar a ustedes muchísimo en el ámbito profesional para que estén atentos. Bueno, les cuento que de lo poquito que hacemos en el área de extensión. Bueno, poquito, ¿verdad? Ya no me va a ahorcar, pero voy a decirlo así. Nosotros vemos lo que es la parte de becas, empleabilidad, las actividades extracurriculares, que era lo que les comentaba. Actualmente tenemos nuestra fundación Ariandina, que da muchísimas charlas y nos invitan. Yo los uno a que se unan con Colombia también para que vean estas charlas. Son súper bonitas y dinámicas y que ustedes van a aprender muchísimo. Tenemos el tema de las convalidaciones, el tema de la atención psicológica. Nosotros tenemos una psicóloga que en caso de que ustedes requieran, porque tienen un problema personal o bien necesitan ver cómo trabajan virtualmente, cómo ajustan sus horas o también temas de, qué sé yo, que necesitan un apoyo para poder concentrarse en alguna materia. Tenemos una persona que los va a atender, obviamente en ese momento todo lo vamos a hacer de manera virtual. Tenemos el tema del TCU, que cuando ustedes cumplan el 50% de la carrera van a tener que hacerlo. Bueno, esto lo podemos ver más adelante. El acompañamiento con personas con discapacidad en caso de que alguno requiera pues el traslado dentro de la universidad a un área más menos peligrosa en caso de que tengamos que ir a la UAS y nosotros les ayudamos con eso. Y las asesorías académicas, vean, las asesorías académicas se dan la semana 4, 9 y 14, pero se piden en semana 3, se piden, perdón, se piden en semana 3, se solicita en semana 8 y en semana 13. Porque tenemos que coordinar con el profesor en caso de que ustedes tengan alguna materia por ahí que les cueste un poquitillo. Entonces, ahí dentro de la página de la U están las materias que damos estas asesorías. Ya casi vienen los exámenes, entonces si alguien necesita ese acompañamiento nos puede escribir y nosotros inmediatamente los vamos a conectar con ese profesor. ¿De acuerdo? Y ahora, Diany, yo quiero que usted me ayude con esa filmina. Claro que sí, Evo. Acá estoy, te voy a ayudar. Es una información muy interesante y muy bonita que ya ellos ahora que son parte de nuestra comunidad de estudiantes virtuales o que estén estudiando de manera presencial y que aún así tienen los beneficios de virtualidad pueden disfrutar. Entonces, ahora que decidieron ser estudiantes virtuales en la USAM, van a poder organizar su horario. Yo me imagino que esta es una de las razones por las que nos eligieron, pero es muy importante que ustedes sepan que tienen una flexibilidad de horarios que van a adaptarse a su ritmo de vida. Pero eso también quiere decir que van a tener una gran responsabilidad de organizar su tiempo asertivamente y de acomodar las labores. Entonces, el que le funciona más la madrugada, el que tiene que esperar que se duerman los chiquitines, como Emiliano que lo vimos por ahí, el que necesite trabajar y estudiar temprano, tarde, de noche. Es decir, ustedes van a poder organizar su tiempo, pero es muy importante que se organicen de manera adecuada. Entonces, ahí está Pilar. En redes sociales se publican muchos consejos de cómo organizar mejor su tiempo. Van a ahorrar tiempo y dinero, ¿verdad? Los cálculos que se han hecho es que pueden llegar a ahorrarse hasta 150 mil colones en cuatrimestre cuando estamos hablando de desplazarnos, de gasolina, de la merienda, en el recreo, en la U, etc. Entonces, ahora ustedes tienen ese beneficio por ser parte de nuestra comunidad de estudiantes de USAM. Van a tener una mayor interacción tecnológica. El hecho de que hoy estemos haciendo esta inducción de manera virtual, ya muchas otras universidades han tenido que dar el salto y hacer muchas actividades virtuales, pero el que ustedes estudien su carrera virtual les va a permitir interactuar con la tecnología. Entonces, si yo antes me daba pena o no sabía cómo participar en un foro, no sé cómo participar en una entrevista, en una reunión en Zoom, en Teams, voy a tener que hacerlo porque va a ser parte de mi crecer académico. Entonces, ustedes van a salir no solo expertos en su materia, sino que van a tener mayores conocimientos tecnológicos. Finalmente, van a escoger dónde y cuándo estudiar. Se van a olvidar de las presas. Pueden ahorrar hasta tres horas diarias. Ahora que estamos en pandemia, espero que no estén saliendo y haciendo presas, solo lo necesario. Pero van a poder ustedes escoger dónde y cuándo estudiar. Es muy importante para ustedes que ingresaron en matrícula extraordinaria que tengan en cuenta estos consejos. ¿Qué es lo principal que tendría que hacer yo ahora que estoy entrando y que me siento un poco desubicado? Bueno, puedo comunicarme con mi profesor. Los profesores están al tanto de los ingresos de ustedes, pero es importante que ustedes también establezcan el contacto con su profesor. Hola, profesor. Estoy ingresando esta semana. Necesito mayor orientación. Diríjanse, por favor, a la sección que se llama anuncios. En sus cursos hay un menú. En todos los cursos hay un menucito a la izquierda, a la parte del menú azul de Canvas que dice anuncios. Y entonces, vayan al anuncio de semana 1, semana 2 y semana 3. Y ahí ustedes van a empezar a empaparse de lo que está pasando. Ya pueden ver qué dijo el profe en la semana 1, qué tengo que hacer en semana 2 y qué tengo que ir haciendo en semana 3. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de la semana 3, que fue la pasada y de esta semana, tenemos que empezar a entregar actividades evaluables. Entonces, si ustedes se han perdido alguna actividad, es importante coordinar con sus profesores la entrega de esta actividad. Y sobre todo, seguir al día con las actividades de la semana presente. Porque aunque el profesor les va a correr el tiempo de la primera actividad, no es que el cuatrimestre se va a correr por completo, ¿verdad? Entonces, ustedes van a tener que hacer un esfuerzo para ponerse al día, pero con el apoyo de nosotros, del área administrativa, académica y, por supuesto, de los profesores. Entonces, estos son los beneficios. Recordarles, el tutor es siempre el primer contacto. A veces les da vergüenza o piensan que por ser virtual no tengo que hablar con el profesor. Pero no, siempre todo díganselo al profe, que si quiero apelar una pregunta, que si tuve un problema, comuníquense con sus tutores. Ellos están ahí esperando para atender las dudas. Y, por supuesto, los demás departamentos estamos también a la orden. Espero disfruten estos beneficios como estudiantes de la comunidad virtual de USAM y que se hagan clic en el mapita del mes de la virtualidad. Porque queremos saber qué tan cerca estamos unos de otros y sentirnos como parte de la comunidad virtual de USAM. Así es, Dian, y muchísimas gracias. Bueno, ahora yo quiero ya dejarlos, por último, con un video bastante interesante de alguien que estudia virtual, que está un poquillo largo. Y yo creo que algunos de ustedes lo conocen. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Dani Carvajal, futbolista de la selección nacional, ahora jugando en Japón. Vivo en Japón desde hace tres años. Quería contarles un poquito sobre mi vida, sobre lo que ha implicado la Universidad de Abu San Marcos para mí en cuanto a la carrera académica. Algo que llevo de la mano con el fútbol. Bueno, yo vivo en Japón, exactamente en la isla de Okinawa. Todos los días entreno, tengo un partido los fines de semana. Normalmente cada ocho días, y ahora por lo de COVID, cada tres días estoy viajando en avión a los Juegos. Y gracias a las facilidades y lo que brinda la Abu San Marcos, tengo la posibilidad de continuar con mis estudios. Estoy estudiando Administración de Empresas. Tengo un año de estar estudiando Administración de Empresas en la Abu San Marcos y estoy realmente feliz, muy contento. La manera en la que se lleva la metodología de estudio virtual, los profesores siempre están atentos, siempre están ahí para resolverme cualquier inquietud, cualquier duda. La manera en que son los exámenes también, siempre antes de cada examen el profesor está pendiente de que uno esté al día con los temas. La carga de trabajo no es pesada, la verdad que es bastante buena. Semanalmente siempre tenemos un trabajo, normalmente algunas semanas sí, otras no. Y yo creo que es una bonita oportunidad para estos tiempos de coronavirus, donde todos queremos evitar ser contagiados. La universidad la Abu San Marcos es de grandes beneficios y todos tenemos la posibilidad de acceder a las carreras que les brindan, las facilidades de pago que hay también. Así que este video es para incentivarlos, motivarlos a que matriculen, a que los que no están estudiando virtualmente se atrevan de ese paso y conozcan lo que es el estudio de la virtualidad. Entonces, mi segunda carrera en carrera virtual y estoy muy feliz con esto, al ser futbolista y no vivir en el país es algo maravilloso para mí poder continuar con mis estudios, no dejarlos de lado. Así que los que están estudiando continúen, sigan esforzándose y los que no, los invito a conocer este mundo de la virtualidad con la Abu San Marcos, que brinda grandes opciones para todos nosotros. Así que salud, espero que estén muy bien y a ponerle ganas al estudio. Bueno, ese era pues un pincelazo de para que conocieran un poquito de la universidad, ojalá que les haya gustado. Nuevamente de mi parte, bienvenidos a la U. Espero que a todos les vaya súper bien y a ponerle ganas. Aquí es ponerle ganas para tanto nosotros como docentes y ustedes como estudiantes, ¿verdad? Daya, cuénteme, ¿qué tenemos por ahí? Sí, bueno, nada más y nada menos, ¿verdad, Dani? Desde Japón, qué increíble. Hasta donde llega la tecnología. Bueno, he visto varias consultas que han hecho por el chat, entonces se los voy a poner. La primera que necesito en la sala es a Diany, por favor. Dime, claro. Diany, es que me estaban consultando. Bueno, este, vamos a ver. Quisiera poder tener la facilidad de recibir las notificaciones, supongo, trabajos, formularios, fotos y demás por WhatsApp. Supongo que es de los cursos. Sí, de los cursos. Lamentablemente, no puede enlazarse con WhatsApp. La plataforma educativa es Canvas, ¿verdad? WhatsApp es un servicio de comunicación nada más. Canvas tiene un montón de otras cosas. Ustedes sí podrían, pueden configurar para recibir avisos y notificaciones. Eso sí lo pueden hacer y eso lo hacen en configuración de cuenta. Todos tienen cargados en su Canvas un curso que se llama Caja de Herramientas. Ahí están los manuales con la inducción de cómo hacerlo. Entonces, voy a notificación, configuración, notificaciones y ahí elijo que me avise cuando hay un mensaje nuevo del profe, que me avise cuando hay un foro o que no me avise nada y que solo cuando yo me meta a la plataforma lo veo. Si lo que no quiero es que me estén interrumpiendo. Pero WhatsApp es una herramienta separada de Canvas en la que no podemos enlazar porque eso es un sistema de comunicación. Entonces, sí tendrían que organizar el calendario y gestionar las notificaciones, pero pueden ver los manuales en el curso de inducción. Ok, ahí hablan también de la aplicación de Canvas. Ahí también en el curso viene cómo bajar la aplicación. Es una app, se baja en el Play Store o los que tienen Apple. Entonces, en el App Store y ponen app de Canvas y ponen Canvas Student. La bajan, ahí ingresan igualmente. Pueden leer las cosas, consultar las notas. Entonces, igualmente en el curso sale cómo hacerlo. Ok, este, hablaban de que pide igual una contraseña y un usuario. Sí, en el App de Canvas ponen usuario cuando les pregunta, primero les va a preguntar institución. Entonces, ponen usan marcos. Todo pegadito, en minúscula, usan marcos. Y ingresan con su contraseña, con el número de cédula que va a ser su usuario y la contraseña que tengan. Si no han cambiado, ingresan con la cédula y luego configuran su propia contraseña. Tienen que poner un San Marcos todo pegadito, si no, no le va a aparecer. Exacto. Ajá, correcto. Diany, ¿el cambio de contraseña existe la posibilidad? Existe la posibilidad de hacer cambio de contraseña. Hay un video ahorita en Canvas que les indica cómo hacerlo. Entonces, apenas entren pueden ver el video. Igualmente pueden solicitarlo en la línea de atención, la guía de cómo hacerlo. Pero básicamente ustedes lo hacen y gestionan su propia contraseña para más seguridad. Ahorita el video está ahí publicado, entonces es de lo primero que van a ver. Súper. Me preguntaban de cómo se conecta uno a las videoconferencias. Las videoconferencias. Ok, para los estudiantes virtuales es importante que entiendan primero y sepan que las videoconferencias son encuentros con los profes, son encuentros sincrónicos. La idea es que yo me pueda conectar en la medida de lo posible, pero entendemos que por ser virtuales hay mucha flexibilidad de horario y muchas veces no logran hacerlo. Entonces también los profes las van a grabar. El enlace de las videoconferencias, el profesor les va a poner un anuncio y en el anuncio les va a decir si tienen que ir a donde dice conferencias o si la van a recibir en Teams, porque nosotros tenemos dos plataformas. Una se llama Big Blue Bottom, que está ahí pegada dentro de Canvas y la otra es Teams. Entonces tienen que fijarse en el anuncio del profesor. Ahí les va a decir dónde se van. Si es en conferencias, nada más doy clic a la parte de conferencias y me voy a unir a conferencias. Si es en Teams, doy al link de Teams y me conecto. Ok, bueno. Pero el profesor les va a mandar un anuncio. Perfecto. Gilbert, qué lástima que se le está descargando el celular y no se que abandonar. Ok, vamos a ver. En la aplicación se busca en el App Store, ¿verdad? Exactamente, ponen Canvas, es como rojita con unos puntitos. Ok, listo, Diany. Yo creo que si tienen consultas de la plataforma, aprovechemos ahorita. Sí. Brevemente, o sea, algo superficial. Si ya de más interno y de más, ya Eugenia dijo que los compañeros de servicio al estudiante van a brindar talleres del uso ya más propio. Ok, pero. Ahí nada más, antes de irme, tal vez la de Luis. Me pregunta qué hacer con las tareas que vencieron. Entonces, Luis, comunícate con tu tutor y le indicas que estás ingresando y que tienes una tarea vencida. Él te va a dar una nueva fecha de entrega de la que esté vencida. Y enfócate también mucho en las tareas que tengas para la siguiente entrega, que no vayas a atrasarte también. Pero el tutor es quien te va a dar, el profesor es el quien te va a dar el plazo para entregarla. Porque sos de matrícula extraordinaria y el profe tiene la información que te tiene que dar esa ayuda con el tiempo. Pero si es directamente por bandeja de entrada, le mandan un correo al profe y el profe de ahí les va a contestar. Ok. Vamos por, por, por. Ok, si gusta, bueno, la puede escribir en el chat. Si es con respecto ahorita a lo que estamos conversando con Niani. Adelante, Daya, que hable. Sí, bueno, ok, ok. Disculpe, yo la, yo la escribí ahí. Lo que pasa es que yo matriculé una materia. Ajá. Que ya había pasado. O sea, yo ya, yo la pasé y la volví a matricular. Porque yo había dejado de, de estudiar hace cinco años, más o menos. Entonces, ¿qué puedo hacer en ese caso? Sí, lo que pasa. Bueno, es que tenía las dudas como seccionadas por persona. Eso ya se lo iba a preguntar a Joe. Este, para que él nos pudiera ayudar. Porque es, depende de la persona, es cada tema. Entonces, ya Joe nos va a colaborar con ese tema de, de la materia. Voy a contestarle a Fabiola. Tal vez, esa que es de plataforma, antes de que venga Joe. Para entrar a la bandeja de entrada, ustedes no necesitan el correo de la U. Para yo comunicarme con los profes no necesito ningún correo más. Sino que directamente dentro de Canvas, dice, hay una opción que dice bandeja de entrada. Y ahí ustedes van a redactar y a recibir correos de sus profes. El correo institucional es un recurso adicional. Les puede ayudar para usar Teams de forma más sencilla. O para usar equipos, subir archivos y tener los demás beneficios de 365 de Microsoft. Pero para enviar correos a sus profes no necesitan el correo institucional. Ingresas a Canvas, vas donde dice bandeja de entrada. Hay un lapicito para decir, nuevo mensaje, redactar. Y lo demás funciona como un correo. Es un correo interno, como decir, dentro de Canvas. Entonces, ya pueden comunicarse con sus profes. No tienen que necesitar el de la U. Igualmente, el de la U les va a llegar para que tengan esos beneficios. Pero para comunicarse con los profes, con solo ingresar a Canvas. Ok, perfecto. Yo creo que con Diany estamos. Ahí estoy, cualquier cosa. Sí. Ok, listo. Ahora voy con EW. EW, tengo varias consultas. Creo que Joe está por ahí para la pregunta de la muchacha de la materia que ya llegó y quiere retirar. Y por aquí estoy. Joe. Me podría, por favor, repetir la pregunta. La escuché entrecortada. Abrimos micrófono. Gracias. Claro, gracias. Con gusto. Yo había llevado mercadeo hace como cuatro o cinco años. Y había llevado una materia, ¿verdad? Que es Relaciones Públicas. Y la volví a matricular en este cuatrimestre. Pero yo ya la había pasado. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Usted le está matriculando. El sistema le permitió matricular la materia, por lo que le logro entender. Correcto. Tengo una pregunta para usted. Al haber pasado tanto tiempo, la normalidad de la universidad es abrirle un nuevo plan, que es para marketing. Ah, es correcto. ¿Le hicieron? Sí. No, en este caso lo que se hace es que se debe de enviar la consulta por el canal que Dayana nos ha puesto en el área de información directamente a consultas web. Porque por acá sí es un poquito más extenso, ya que habría que hacerle una revisión interna para ver si la materia cumple con los requisitos del programa hasta cierta cantidad y ver por qué le está permitiendo llevarla de nuevo cuando ya le estoy entendiendo que está aprobada. Pero sí ya viene a ser un poquito más interno en nuestra área para poderle hacer un estudio más exhaustivo y poderle dar una respuesta más contundente. Ok, Joe. Gracias. Con mucho gusto para servirle. Ok, perfecto. Vamos a ver por qué. Bueno, creo que de Joe solo tenía esa duda. Ahora sí, vamos a ver. Dice, tengo una duda con respecto a un reconocimiento de cursos de bachillerato con respecto a un técnico que al matricular me dijeron que se podía, pero hoy no se puede. No, vamos a ver. Si usted está matriculado en un bachillerato o en licenciatura, no se puede convalidar un grado menor. Si usted lo que quiere es convalidar el técnico a bachillerato, no se puede hacer esa convalidación y no porque la universidad no lo permita, es porque el reglamento de ConeSUB así lo estipula. No podemos convalidar un grado menor. Ok. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, lo que pasa es, bueno, estoy con el usuario de mi esposa que es estudiante del, igual, de la Universidad San Marcos y yo también. Lo que pasa es que sucede esto y esa es mi gran duda. Cuando llegué a hacer la consulta sobre el curso de especialista técnico en impuestos, lo hice de manera presencial, fui a la universidad y me dijeron que no había problema y que ustedes me reconocían, digamos, las materias, como por ejemplo contabilidad 1, contabilidad 2, ¿verdad? Que yo, digamos, ya me voy a graduar el mes que viene de bachillerato en contabilidad. Y, pues, bueno, precisamente me dijeron que no había problema que la matriculara. Entonces matriculé las materias y las pasé, bueno, las que no tenía que cursar, teóricamente hablando. Y, bueno, ahora me dicen que no pueden decir que, bueno, que yo pasé contabilidad 1 de bachillerato y que no la pueden reconocer en el técnico, ¿verdad? O sea, esa es la gran pregunta que tengo. Si usted lleva un técnico, no se puede reconocer en bachillerato. Y esto es por reglamento ya propio del Ente Regulador de Costa Rica. No, pero yo lo llevé en, ¿cómo se llama? Yo lo llevé en bachillerato y es para que me lo reconozca más bien en técnico. Justamente, es más bien al revés. Ah, es al revés. Ya eso sí tendrías que escribirle a Nancy. Te voy a poner en el chat del correo de Nancy para que le escriba y le haga la consulta. Sí, de hecho lo estaban preguntando, que ¿cuál es el nombre de la directora de técnicos? Es Nancy Mora. Nancy Mora. Entonces, Eules. Ajá. Ok. Nancy Mora, perfecto. Le agradezco mucho, entonces. Con gusto. Adicional, ¿cuántos cursos MOOCs se pueden hacer y cuándo envían el certificado? Todos los que quieran. Y el certificado dura más o menos como 15 días y se los mandan de manera virtual. Ok. Perfecto. Yo creo que, para ver. Tal vez le contesto a Liz Domínguez, este, Daya. Ajá. Sí, usted debe presentar la certificación de notas de la otra universidad y los programas de estudio. Se hace una revisión y depende de los contenidos de la otra universidad con los nuestros, puede o no puede reconocerse. Es que habría que revisarlo, porque hay que revisar contenidos. Con respecto a la otra consulta, no. Los MOOCs son cursos libres que vienen directamente de Colombia por nuestra universidad ariandina. Entonces, no son reconocidos por el servicio civil acá en Costa Rica. ¿Alguna otra pregunta? También le pueden hacer las consultas a EU con respecto a TCU, con validación de TCU. EU, bueno, EU lo puede contestar. ¿Hay posibilidades de matricular mixto o solo se puede llevar virtual o presencial? Hijo de Dios, no tengo a la experta por acá. Doña María o Nancy están por ahí. Tal vez como para que me aclaren ese punto. Ay, 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 ay. Con mucho gusto. Repitame la pregunta. ¿Hay posibilidades de matricular mixto o solo se puede matricular virtual o presencial? Puede ser un sistema blending. Pueden tener materias presenciales y materias virtuales. Si pueden llevar una de las dos. Pero actualmente para que una persona tenga el título acreditado por SINAES, solo se le permite el 40% de las materias virtuales. Entonces, ahí es mejor que si lo va a hacer y quiere el título acreditado, entonces que lo mida, ¿verdad? Que lo vaya midiendo. En todo caso, ahí en la plataforma también le van ayudando a eso. Pero sí, sí puede hacerlo. Sí puede combinar de las dos modalidades. Ok, perfecto. Gracias, doña María. Ok, con mucho gusto. Dice, tengo 300 horas de TCU aprobadas de la UCR. ¿Pueden ser convalidadas? Sí, claro, tiene que presentar un certificado de TCU. La UCR da una certificación completa de notas y eso lo debe presentar con los compañeros de plataforma directamente, porque yo me encargo de que ustedes hagan el TCU. El proceso de convalidación lo hacen los compañeros de plataforma. ¿Cuántas horas de TCU son? 150 horas. Ok. Diany, si nos puedes ayudar aquí con Cristian en el chat, que entregó una tarea y le salía como que la entregó tarde. Entonces, para aclararle. Ahí le puse, es importante que se lo comunique directamente al tutor para que le informe que es de ingreso extraordinario y no le vaya a perjudicar. Es probable que sea simplemente como una nota para que el tutor sepa que eso se entregó tardía. No hay normalmente penalización de puntos, pero siempre este tipo de cosas puede preguntarle directamente al tutor para asegurarse. Entonces, un correo, profe, yo entré tarde, la entregué y me sale entrega tardía, pero no quiero tener penalización de puntos por eso, porque entré en matrícula extraordinaria. Ok. Doña María. Doña María. Gracias, Diany. Perdón. Doña María. Dice, en cualquier momento de la carrera, calculando el 40% virtual, uno puede pasarse a presencial. Sí, en realidad, si va a tomar los primeros cursos y dice, bueno, ya alcancé mi 40%, ¿verdad? Lo que puede pasarse a presencial, pero solo puede cambiarse una vez. Digamos, si está presencial y se pasa a virtual y se quiere luego devolver a presencial, ¿verdad? Eso solo lo puede hacer una vez. Lo que sí puede hacer durante todo el cursado es llevar unas materias virtuales y otras presenciales. Ok. Pero cambiar de programa, como decir, voy a terminar solo en virtualidad, entonces si se cambia propiamente de metodología, entonces ahí tiene que escogerlo solo una vez, ¿verdad? Podría hacer eso. Listo. Muchas gracias. Bueno, yo tengo unas dudas por acá. Yo sé que me han preguntado, pero son cosas que yo iba a contestar. Referente a la actividad típica que me preguntaban ahora de los chicos de la representación estudiantil. Este, nosotros el día miércoles terminamos ya con lo que es la actividad. Deben de enviar una fotografía de antaño que represente para ustedes todo este mes patrio, ¿verdad? Y la independencia de Costa Rica, explicándolo, la foto y explicándole por qué esa fotografía representa para ustedes la independencia con su nombre completo y número de cédula al correo de los chicos de la representación. Si quieres, se los pongo acá en el chat. Es representación, representación, arroba usam.ac.cr. Envían todos los datos ahí y de esas personas, de manera aleatoria, vamos a sacar a cinco ganadores que se van a llevar recuerdos de la universidad. Ok, vamos a ver. Bueno, tengo otra duda acá con respecto al tema de las becas. Nosotros habilitamos el proceso de becas del 2 al 17, al 14 de noviembre. Los formularios y requisitos los pueden ver directamente de la página web. En el formulario que yo les voy a enviar mañana de preguntas frecuentes, viene mi correo electrónico para que me hagan la solicitud de los formularios. En dado caso, yo les envío el link para que puedan descargarlos y puedan presentarlos en las fechas indicadas. Vamos a ver. Y adicional a eso, vi muchos que querían como ser parte del tema del voluntariado. Bueno, pues para nosotros, para nosotros. Joe, tienes el micrófono abierto. Listo. Para nosotras es un proyecto muy bonito. Estamos tratando de formar este grupo de estudiantes para hacer temas de voluntariado en el momento que ya lo vayamos a formar. El perfil que tengamos de los estudiantes, se los vamos a estar haciendo saber. Es muy importante que revisen los boletines mensuales. Ok. Nada más para finalizar. Vamos a ver. Creo que tengo aquí una consulta nada más. De TCU. Vamos a ver. No, es de convalidación. Para ver. Bueno, Luis preguntaba. Yo tengo mi TCU del bachillerato en otra universidad. De ahora curso en la licenciatura en la USAM. ¿Lo debo de hacer otra vez o debo presentar el certificado? No. La certificación debes presentarla con los compañeros de plataforma y ellos se encargan de hacer la convalidación. El TCU se hace una única vez en la vida. ¿Puedo mandar mi teléfono para agregar compañeros? No le entiendo, Angie. ¿Qué quieres decir que puedo mandar mi teléfono para agregar compañeros? Perdón. Es que me refiero a que si puedo mandar mi número de teléfono para que mis compañeros me agreguen en WhatsApp como para tener comunicación con alguien. Bueno, en cada clase usted puede ingresar a la bandeja de entrada y comunicarse con ellos. ¿Verdad, Diany? Sí, en realidad para comunicarse si fueran trabajos de grupo o así tienen la bandeja de entrada, pero igualmente hay un foro social dentro de cada curso y si ella quisiera compartir ahí su número y comunicarse por WhatsApp de manera informal e independiente con sus compañeros lo puede hacer. Entonces yo la invitaría a que lo haga en el foro social de sus cursos. Pues ahí probablemente otros también quieren estar en contacto, entonces lo pueden hacer siempre teniendo en cuenta que no es una vía oficial de comunicación de la universidad y que es algo que ustedes harían de manera voluntaria y por su propia cuenta. Ok. Gracias, Diany. Muchas gracias. Alguien por ahí pregunta que si el TCU se puede hacer antes del 50% de la carrera. No, el TCU se debe hacer cuando ustedes tengan el 50% de la carrera y eso es por reglamento de Conesub. ¿El voluntariado podría contar para horas de TCU? Bueno, eso depende de cómo lo manejemos. Entonces tendríamos que verlo para poder revisar a ver si es posible o no que a ese voluntariado sirva como TCU. Bueno, chicos, yo les agradezco el día de hoy que nos hayan acompañado. De verdad, muchísimas gracias. Les deseo el mayor de los éxitos. También suerte con esa tabla y esos recuerditos que tenemos por ahí. Recuerden que por ahí les quedó el correo electrónico de Bienestar Estudiantil y mi correo. Nosotros vamos a hacer llegar sus consultas a los compañeros del área de extensión. Perdón, de permanencia, de admisiones, a las directoras de carrera y demás para que ustedes puedan soltarse un poquito con la plataforma. Cuenten con nuestro apoyo. Pueden escribirnos con toda confianza que vamos a direccionar sus consultas con ellos. A las compañeras y los compañeros, de verdad, muchísimas gracias. Buenas noches y probablemente les mandemos el ganador de la tabla de entre miércoles y jueves porque tenemos que formar esta lista. Como todo nos cambió como Bitbrother esto, entonces tenemos que formar la lista porque les voy a ser franca. La primera vez que yo uso Zoom y no estoy muy familiarizada con la plataforma. Aparte de eso, bueno, ustedes saben que con los años cuesta un poquillo más la tecnología, pero sin embargo lo logramos. Creo que la mayoría logró conectarse y esa era la intención de la actividad. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias, Doña María. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos por el apoyo. Gracias. Feliz noche a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Buenas noches Alexandra, chao No podía escuchar José